Y estamos listos para hacer la práctica de clases. Vamos a crear una clase. Para el ejemplo, vamos a crear una clase que se va a llamar Person o Persona, para hacerlo todo en español. En este caso, la palabra que se va a decir es Class, que viene a continuación es el nombre. Hasta ahí todo bien, se abre, se cierra las llaves, que todo lo que limita, líneas abajo, son los códigos que pertenecen a la clase. Para lo cual vamos a crear un let, nombre, de tipo String. Estamos creando una constante. Esta constante es una propiedad de la clase Persona. Si uno quiere crear propiedades, pues tiene que hacerlo a través de una constante o una variable. Vamos a crear, para este caso, apellido, también de tipo String. Estamos viendo una clase que es universal. Usando los primeros conceptos de herencia, tratamos de crear el padre de todas las clases. En este caso, Persona puede tener hijos o subclases, que podrían ser alumnos, choferes, pueden ser taxistas, pueden ser cualquier objeto que dependa del concepto de persona. ¿Mascotas podría ir? No, porque no es una persona. Aunque mascota podría tener nombre y apellido, no es precisamente lo que se desea. Entonces, la clase para mascotas podría ser una clase Animal. Como jerarquía, debemos buscar una primera clase que agrupe a todos, digamos, los objetos del cual están creando el negocio. Entonces, vamos a crear una función como ejemplo, que lo que haga es mezclar ambas propiedades. Y eso lo vamos a hacer con un único fin de ejemplarizar, que así como hay propiedades, también hay funciones que definen el comportamiento de la clase, todo en general. Entonces, para esto vamos a usar un string, que va a imprimir un string, que va a ser la interpolación, tanto de nombre como del apellido. Correcto. Correcto. Estamos notando que hay una observación, dice, no tienes inicializadores. La propiedad nombre no inicia con ningún dato, etcétera, etcétera. Vamos a probar qué hace, en este caso, el asistente de, digamos, la ayuda que nos da Xcode. Si damos FIX, le da un valor inicial vacío, que cumple para el caso de nombre. Para el caso del apellido, vamos a poner un dato, como podría ser García. Es decir, todas las personas, bajo este concepto, la clase va a permitir crear objetos que todos van a tener el apellido García. Lo cual tampoco es muy lógico, ¿no? Pero veamos, continuamos con el ejemplo, para ver cómo se cambia y se personaliza cada objeto. Vamos a ver ahora, para qué se crean las clases. Se declaran las clases para crear la estructura de lo que van a ser los objetos. Y los objetos se le definen como una instancia de clase. ¿La clase cuál es? Escribimos persona. Si nosotros vemos la autoayuda, C viene de clase y viene de instancia. Escogemos la instancia. Esta es una instancia de clase. Lo cual, sola, no tiene ninguna validez en el código. Esto tiene que ser asignado a una constante o variable. En este caso, vamos a llamarle objeto1 o objeto persona1. Esta constante representa la instancia de la clase. Por lo tanto, se define como objeto. En adelante, vamos a decir, voy a crear un objeto, persona2. El cual es la instancia de la clase. Ambos objetos, hasta este momento, hasta esta línea de código, son iguales. Ambos representan lo mismo porque tienen los mismos valores iniciales. Dado que tiene valores iniciales. Entonces, ¿cómo los diferenciaría? Principalmente cambiando sus propiedades. Entonces, si yo al objeto persona1, trato de cambiarle el nombre. Ya estaría cumpliendo con hacerlo diferente. Antes era vacío, ahora ya tiene un nombre. Pero me va a dar una observación. Me va a decir que como la propiedad ha sido declarada como inmutable, no lo puedo cambiar. Dejemos que el mismo inspector o asistente de Xcode nos ayude a arreglar. Le damos fix y lo convierte a var. Significa que en este momento, este objeto 1 es diferente a este objeto 2. Ahora ya es diferente. Les decía que podríamos cambiar también el apellido. Entonces, también al apellido 1. Le cambiamos y le damos otro apellido. Como podría ser Pérez. Y también hay que notar que al escribir el objeto, usamos un punto para vincular o invocar a su propiedad. Ojo con usar el punto. Es muy útil y es una notación que tienen la mayoría de plataformas. Si nosotros hacemos una comprobación y hacemos un print. O mejor, llamamos al objeto persona1 y hacemos llamado a su función con el punto, usando el punto. Invocamos a su función y hacemos el play para verificar los resultados. Dado que esta función hace un print, va el resultado a la consola. En la consola no sale vacío García, sino ya salen estos valores. Si hacemos al objeto 2, que no hemos cambiado nada. Le hacemos igual una invocación al nombre completo. Y hacemos play. Ahí sale el nombre vacío y solamente sale el apellido. Esto que es muy básico, muy elemental. Es definitivamente lo más relevante de lo que es manejar en el día a día, en la línea a línea, lo que, digamos, en un lenguaje de programación orientada a objetos. Sin embargo, necesitamos saber cómo se cambian también, cómo se cambian, cómo se inicializan, qué son los constructores. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar en el siguiente ejemplo, que vamos a verlo en líneas abajo. Como son los constructores, que en IOS se conocen más como inicializadores. Lo vemos en el siguiente video.